Fugitivos de un país ardiendo ¡Britan! Ignorados como hijos de un dios menor Gritan, gritan sus cuerpos flotando en el mar Gritan los muertos al verlos llegar Mientras miramos a otro lado Plomo contra carne, carne contra hiel Sueños enterrados en la arena Volveré a cruzar piel contra metal Solo saben que el grito del hambre No conocen la ley ¡Britan! 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 Gracias por ver el video